Agáchate, agáchate, que te voy a hacer una mujer. Otra vez otro Magdalene. Me lo he cargado de una, ¿en serio? ¿Qué roto está esto, no? ¿De daño? Usar. Pues sí, vamos a usar este, porque mola mucho. Y hace mucho tiempo que no pego tantos tiros con él. ¡Hasta luego! Y... hasta luego también. Ni ano, 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 ni ano. Esto está lo más roto de los rotos de los siguientes de los rotos. ¡Hala! ¡Ey, se hace el freno, Magdaleno! ¡Muy bien, Magdaleno! Se le está cagando la batería a esta mierda. Y justo cuando no hay enemigos. O si los hay, no los veo. ¡A la mierda! Aquí lo... Podría haber gastado en este gilipollas. Aquí dicen, sí, sí. Objetivos. Alcanza el puerto espacial. ¿Esto es el puerto espacial? Sí, es un puerto. Ahorraremos sorpresas. Voy contigo. Vale. Te llevo mi vida. Déjame combatir contigo. Vale, de acuerdo. Dejad de tiraros los trastos. Tenemos visita. Vale, y... Yo tengo que ir por arriba, pero por donde por arriba. Pero por donde por arriba. ¿Y si es un luchador, coño? Esto es un fundado. Con honores. Te debo mi vida. Quiero luchar contigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Difuntos a la mierda! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Cuerpos he hecho trizas! ¡No quiero casula ya! ¡Ya me he recargado antes! ¡Madaleanos! ¿Por dónde voy? ¡Uh! ¡Os empalo a ese! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Os voy a ir a empadrar! ¡Ahí sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bregetance! Quiero que prestéis atención a mi vasta inteligencia. Ahí delante tengo una preciosa pelotita explosiva. Pero no pienso usarla. Veamos lo que ocurre. Los he matado yo, creo. Pero bueno. ¡Bregetance! ¡Vamos al cuello! ¡Vamos al cuello! ¡Vamos al cuello! ¡Mira lo que pasa! A ver con la mierda esa. Malas noticias. Comentarlo con la mierda esa. Buenísimo. ¡Eh, majo! ¡Vamos a hablar! ¡Tira para abajo! ¿Vale? ¡Nos vemos abajo! ¡Vale! Lo he reventado un poco tarde. ¿Quién es el que me grita así de esas maneras? ¡Quita! ¡Quita! ¡Eh! ¡No es de buena educación saludar de esas maneras! ¡Vamos a ver cuál revienta más! ¡Si el tuyo o el mío! ¡A ver quién la tiene más grande! ¡Estáte quieto, capullo! Espérate. La fallaré toda ahora. ¡Quítalo! 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 Muy bien. Lo he despellejado un poquillo, me han dicho. Me ha gustado. Recarga. Esto está bien. Y esto está bien. ¡Hombre! Si todavía hay mamonas por aquí. Muy bien. ¡Hola, Majo! Madre que te... Madre que te trajo. Ven aquí. Hasta luego. ¡Hombre! ¡Hombre! Te nada, compañero. ¿Por dónde voy ahora? Por aquí. Un segundo No, 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 no No me la pongas, joder Muy bien, bueno, chico Estoy, a ver si No No poniéndome en lo de la cápsula Me quedo sin munición Es que quiero quedarme sin munición Voy a usar esta arma Ah, coño, antes de me gasto entera No quiero Go Corre No os sentéis, ¿eh? Seguimos Otro Ya está la pelota Eres muy feo Tu madre te parió Sin ganas Tu madre, coño Ven, vamos a probar Un poquito de taladro Imbécil Y tú también Y por aquí también Toma el posaco Y otro a la mierda Y por allí Oh, hostia Aquí hay otro, pensaba que eran de los chicos Ven aquí, primo Primo hermano, no el de otro No, 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 no No me matéis No me matéis A ver si es verdad que estoy en el juego Y solo me han matado una vez Vale Una vez, no Un par de veces más Pero es lo mismo Vale, vamos a ver Joder, lo otro Vamos a ver Focuse el daño Que ni te hace daño Y si no te cruces Porque me voy a quedar en tu vida Joder Coño, como no menos Chongo el cuello Asómate, guapabía Asómate, que te reviento la culera Está riquito Ah, lo hago tú Uh, me he hecho la cabida por la montaño Asómate, guapetona mía Asómate, que te reviento el culo Asómate, guapetona mía Asómate, que te reviento el culo Asómate, guapetona mía Asómate, que te reviento el culo Asómate, asómate, asómate Y deja que te reviente el culo Asómate, guapetona mía Que tu culo va a ser mío Asómate, preciosa guapetona ¿Hay otros? ¿Hay más? Esto se sufrirá, lo he hecho Eh, que estoy cargando, coño Déjame Aroma por culo Asómate, preciosa mía Asómate, asómate, asómate Asómate, guapetona mía Asómate, que me revienta en el culo Asómate, guapetona mía ¿Ya? No, parece que no Asómate, guapetona mía Asómate, preciosa mía Asómate, asómate, asómate Asómate, guapetona mía Sigue asomándote, que se va a ser mío Asómate, no sabía dónde disparaba Asómate No vengas corriendo Como te has venido, te has ido Asómate No he fallado el tiro Asómate Preciosa mía Asómate, aquí hay una gorda Se han asomado y los he reventado Asómate, te has partido el culo Asómate, asómate, asómate Asómate Tu culo va a ser mío Asómate, en esta habitación no vale para nada Asómate, guapetona mía Asómate No sepa que te asomas Asómate, te dieron por el culo Mientes Asómate, preciosa mía Me pone un shark desde aquí Desde allí, desde la quinta hostia Asómate, guapetona mía Se me ha pegado la puta canción Pa' toda la vida No, joder ¿Qué vamos a hacer en esta puta nave? Hay un montón de maletas ¿Podemos registrarla? A ver qué hay Porfa A lo mejor hay una Game Boy De uno de los chavales Asómate, asómate ¿Dónde es ahora, tío? No, en las maletas no Esto tampoco Pa' delante, joder Eso era para coger munición ¡Uy, vos! Tardo menos A ver, macho Saltas o no saltas Esto es un brazo biónico Para clasificar las maletas Fran te enseña Fran te entretiene Joder, me ha dado una lavada Me he puesto en alto Al final sí parece que me quedo sin munición Esas cosillas, ¿eh? Ay, joder, agáchate Agáchate, agáchate Que te voy a hacer una mujer Recarga, anda Tubería Casula de tetarra ¿Dónde? No hay nadie Ella no se quiere agachar Y ella Y él Pues como que es un Poco vago también Es un robot ¿Qué esperas? Ahora están aquí Ah, no Asómate ¿Qué coño? Vamos a ver Vamos a ver Si me quedo sin munición Yo tengo que pegar patas A la ahí Ah, está Esa es la nave Del hijo puta Corre Corre Por aquí Dos minutos Hostia Voy a tener que estar dos minutos Con el pi 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 Somate Preciosa mía Ya, ya, ya Si no voy a ir a por ellos Ahora Asómate Preciosa mía Asómate Si no sois un obstáculo No os mato Me tocáis los huevos Entre todos Y tan fácil ¿Dónde disparas tú? Espera Un segundo Un segundo Toma Corre Corre De carga Y por abajo Coño No me digas No me digas que lo ha cagado ¿Cuánto tiempo quedaba? Que no lo estaba mirando Sarra 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 Hay que ir para allá Ya No, pero no vayas para allá Joder Corre Seis segundos Cinco segundos Ahí estamos Sarra No, guapo Ven aquí Vale El final era El capítulo 2 Vale Pensaba que era el capítulo 1 Esa imagen en la que yo quiero ver Saliendo un montón de balas Reventando su culo Continuará